En Banco Guayaquil puedes abrir una cuenta de ahorros desde tu celular y recibirás una Mastercard Debit para comprar online. ¿No me crees? Te presento a Andrés Crespo que te va a enseñar cómo. Sí, sí, es baja trip que te corta el nota en la mitad del juego. Pero a ver, pana, yo te voy a ayudar a abrir una cuenta en Banco Guayaquil desde la app. Y lo mejor de todo, sin depósito inicial. Primero, descarga la aplicación de Banco Guayaquil. Selecciona la opción Quiero ser cliente. Elige cuenta de ahorros y da clic en Contrátalo. Pilas, vas a necesitar tu cédula para ingresar tus datos. Responde las preguntas de seguridad. Sigue los pasos para el reconocimiento facial y dale a continuar. Te van a pedir otros datos personales. Llena los campos y en el último paso, asegúrate que todo esté bien. Acepta los términos y condiciones y solicita tu código de contratación. Ingrésalo en la app y pon Finalizar proceso. Eso es todo. Ya tienes tu cuenta en Banco Guayaquil. Y ahora la tarjeta Mastercard Debit te va a llegar a la dirección que pusiste. Abre tu cuenta desde la app sin depósito inicial. Y aprovecha tu yo digital. Abre, déjame. Dale, mire. Salta. Eso es.